¿Qué es el programa Interconecta? Me llamo Laura Villar, trabajo en una empresa del sector alimentario y dirijo el departamento de I+.D. Mi día a día en la empresa consiste en garantizar el progreso científico y la mejora de procesos dentro de la industria. Actualmente dirijo dos proyectos de investigación en consorcio con otras empresas del sector, uno de ellos de ámbito nacional del subprograma Impacto y otro de ámbito regional del programa Interconecta. De mi paso por la universidad destacar, además de adquirir unos conocimientos científicos y una formación humanística, la posibilidad de tener una experiencia de lo que es el mundo laboral sin haber finalizado la carrera gracias al programa de prácticas que facilita la universidad. Personalmente además me está siendo útil a la hora de realizar la justificación económica de los proyectos la formación recibida en economía para la correcta gestión de los mismos. Gracias. 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 Gracias.